Estamos hoy de inauguración, estamos nueva apertura, que ha cogido un nuevo propietario muy simpático y tenemos aquí a mi derecha la propietaria, pero que me la va a presentar Pepi, porque ella sabe toda la historia del alambrique y me la va a contar muy resumidamente, ¿no Pepi? Porque luego tenemos que tomarnos los vinitos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Te lo voy a contar muy resumidamente porque lo importante es que hable Carmele y que nos cuente su nuevo proyecto a partir de hoy. Bueno, como mucha gente sabrá y tú misma me estabas diciendo ahora mismo, el alambique lleva muchísimos años, desde el 2000 y la verdad que ha sido un sitio muy emblemático y muy querido aquí en el barrio y en Marbella. Entonces alambique le pusimos, como veis aquí el alambique, porque en un principio le queríamos dar un poquito de espíritu de cervecero. Y bueno, poco a poco pues se fue, nuestro cocinero era tan bueno que se nos transformó en restaurante. Y eso es lo que va a hacer Carmele y su marido también, seguir con el tema del restaurante. Y además que es un concepto nuevo que a mí personalmente me encanta, que es una rocería. Ya te cuenta ella. La ubicación es perfecta también, no puede ser mejor ubicación. Bueno, primero felicitarte Carmele por tu proyecto aquí en Marbella, en un sitio tan bonito y tan emblemático como es este, donde has venido. Pues sí, la verdad es que nosotros venimos del norte, yo soy de Bilbao, pero he vivido casi toda mi vida en Navarra. Y bueno, mi marido y yo trabajamos mucho allí, lo que pasa es que él es del sur, es de Granada, y teníamos muchas ganas de venirnos para el sur. ¿Por qué dijiste Marbella? Hombre, porque Marbella reúne muchas cosas. Y una es el, para los del norte, el clima lo valoramos muchísimo. Y luego, bueno, es la cercanía con la familia, un poco todo. Y bueno, el sitio nos gustó, teníamos buenas referencias, que es un local que la gente lo aprecia. Y bueno, inevitablemente también decir que está muy bien ubicado. Y para lo que nosotros queremos hacer, yo creo que lo vamos a poder desarrollar bien. Queremos seguir funcionando el tema de los desayunos, por la zona que confluye mucha gente y se funciona. Y luego, pues tabernita con nuestros embutidos de Granada de la familia de mi marido, que es un embutido muy bueno, que como sabéis en Granada hace muy buen clima para secar jamón embutido y tal. Lo vamos a traer para que la gente con su cervecita pueda disfrutar de una tapita, como hay en Granada. Y luego, nuestra especialidad en el restaurante va a ser la arrocería. ¿Cuál tipo de arroz más a tener? Pues en un principio estamos valorando unos seis, ocho diferentes y alguna fideua. Y ver un poco también cómo lo acoge la gente. Yo creo que bien, porque el arroz le gusta a todo el mundo. Carlos, que es el jefe de cocina y mi marido, lleva muchos años, bueno, es cocineros de hace 30 años. Y muchos los ha dedicado en Alicante, en uno de los mejores sitios de Alicante, que se llama Noumanolín. Y es la gente que conoce, entonces él ha aprendido ahí la técnica alicantina. Y bueno, queremos probar y sabemos que el factor suerte no va a existir porque el sitio lo presta. Y bueno, nosotros somos gente muy trabajadora y con buen gusto. Y seguro que cuando probéis las cosas vais a repetir, que eso es lo importante de un cliente. Bueno, aparte de los arroces, yo sé que es bueno, en el País Baco, los pinchos, pero aquí lo mismo, las tapas. Pincho y tapa, una vez escuché una que estaban ahí derivando que era tapas o pincho, pinchos o tapa. En fin, nosotros lo llamamos más tapa, nosotros más pincho, pero al fin y al cabo, pues ese pincho de tortilla, esa tapa de tortilla. ¿Vais a tener también esto para el mediodía, tomar, que no quiero un arroz, un... Exactamente. Vamos a trabajar mucho el tema de tapeo. Yo ya te lo pongo como tapeo porque tengo que hablar el idioma de la zona. Entonces sí, vamos a hacer diferentes tipos de tapas. Y bueno, la gente seguro que eso es lo importante, que les va a gustar y que van a repetir. Bueno, me han mencionado Navarra, así que me imagino que los vinos también serán aquí de excelencia también, ¿no? Bueno, nosotros no... A mí el refran ese del que mucho abarca, poca abrita, no me gusta. Pero, ¿por qué? Porque hay que hacer una buena selección de todas las zonas, también de Navarra, que hay muy buen vino, de Rioja, de Ribera... De Ronda, ¿no? De Ronda. Que ella es de Ronda. Sí, de Ronda. Me menciona mi Ronda, vamos. De Ronda y bueno, la verdad es que la gente que quiera venir también a probar vinos, vamos a tener una... Que es vinos por copa, en la barra o en la terraza, entonces para que puedan ir probando diferentes tipos de vino y un poco introducir. También nos gustaría hacer actividades tipo catas, que nos va con Pepi, que ella está muy dispuesta y nos va a ayudar un montón. Ella está en lagunas, ella está en lagunas. Entonces, bueno, pues queremos hacer cositas también para activar un poco y que la gente, pues ahora es verdad que es una situación que hay mucha competencia y todo, pero que cuando haces cosas la gente es súper agradecida. Entonces, bueno, yo creo que el camino lo tenemos ya hecho para ir para adelante. Pues de verdad, enhorabuena, espero que tengáis mucho éxito, porque con todo lo que has dicho yo creo que la suerte va a estar en eso, en una buena cocina, buen servicio y buenos precios. O sea, yo creo que esa es la suerte que puedes tener. Yo solo quiero que venga el cliente una vez, porque luego ya va a repetir. Entonces, solo que vengan, que nos conozcan y bueno, seguro que luego caen. Felicidades, Pepi, gracias por presentarnos a Carmele y vamos a brindar por el éxito de esta familia aquí en Alambrique, al lado de los juzgados, ¿no? Estamos aquí al lado, aquí al lado a un paso. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Hablamos ahora con el señor Carlos Sola, que es el marido, el esposo de Carmele, que acabamos de entrevistar. Y vamos ahora a hablar con él también, porque esta fusión más condaluza, ahora que se lleva tanto las fusiones, a ver, cuéntame cómo se lleva esta fusión con dos culturas diferentes y, por supuesto, otro tipo de gastronomía también. Bueno, quiero venir a Marbella porque hace muchísimos años yo estuve aquí trabajando en la hacienda y, bueno, y al final de, bueno, al final ya en la pausa de mi carrera, pues quiero venir a Málaga, que es un sitio que me gusta y sobre todo Marbella, ¿no? Entonces la idea nuestra es traer una cultura con el arroz, pues soy conocido por ese plato gastronómico y luego, pues bueno, pues la tapa típica nuestra, recuperar platos antiguos, es una cosa que me da interés de hacerlo. Y me da interés de hacerlo aquí. Vivíamos en Navarra, en Pamplona, decidimos un día de cambiar y, no sé, hacer la última retirada aquí con vosotros. Estupendo, bueno, me comentaba su esposa que había especializado en el arroz y que vaya a tener una gran variedad de arroz. Quizá esto es un plato por excelencia que siempre nos gusta a todos. Aquí no nos equivocamos, ¿no? Por el arroz, pero también hay muchos diferentes tipos de arroz. Bueno, ¿con qué arroz vais a trabajar? Bueno, nosotros, el arroz nuestro es muy del Mediterráneo, de la parte de ahí de Cataluña, de la delta del Ebro. Es un arroz, un arroz bomba. La cultura del arroz más la traigo de la tierra de Alicante, que el alicantino tiene más variedad de arroces. Hace mucho más arroces, tanto con verduras, con pescados, con aves. Es diferente el trato que hace el alicantino y el catalán. El valenciano quizás sea más conservador en el mundo del arroz, ¿no? Tienen ellos... Pero puede quedar un poquito intermedio, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa es que el cliente, cuando luego el cliente me conoce, ahora mismo, por la situación y quiero, bueno, que la gente me vaya conociendo y tal, luego el cliente es el que me pide qué le aconsejo o qué arroz quiere que yo coma. Entonces, voy a tener una variedad de arroces, estamos hablando de seis tipos de arroz, pero el arroz luego, según el producto que tenga habitualmente de día, pues puedo fabricar otros tipos de arroces, ¿no? Como cuando venga el tipo de la caza, hacer arroces de casa, toda la variedad que tenemos en el Mediterráneo, que somos riquísimos en pescados, bueno, en verduras, sobre todo en verduras, toda la parte de Coim, que es muy rica en verduras, podemos hacer unos arroces muy buenos de verduras y, bueno, tocar también un poco la cocina esta de verduras, que cada día la solicitamos más, ¿no? El espárrago, ¿no? El espárrago, la judía verde, la alcachofa, hay un arroz que es muy típico de Cambril, que se hace alcachofa con chipirones, que es espectacular, o el típico que se hace en el norte, que es muy típico, es el arroz de almejas. Yo en el norte hice uno, se lo brindé a Navarra, hice uno con espárrago blanco, natural, tiene que ser de temporada, espárrago blanco, almejas y rape. Entonces hice ahí una fusión porque la tierra de Navarra utiliza mucho todo ese producto, ¿no? Entonces hice, le dediqué otro de Rabo de Toro a los San Fermines. En fin, siempre a Málaga le tengo hace muchísimo uno dedicado, que es de Boquerones. ¿En la fila de Sevilla habrá que dedicarse uno a Sevilla también? También, también podemos dedicarle uno a Sevilla, sobre todo con el, Sevilla trabaja mucho el tema de la caza, también habrá que hacerle uno. Pero ahora mismo vamos a centrarnos aquí y yo creo que Marbella tiene mucho tirón para hacer todavía y es una tierra muy interesante. Yo deseo mucho éxito con este nuevo proyecto, el sitio es muy bien, la gastronomía se presenta estupendamente, estos jamones que tenéis aquí tan maravillosos y todos estos grandes amigos como nuestro amigo Jaime, que también fue torero. El que estaba hablando Jaime de torero, me incórporate, que me gustaría que le dijeran unas palabras también a este nuevo, señores que emprenden este negocio y usted también como empresario, como torero y sabe lo que es tener un negocio, pues me gustaría que le dijera unas palabras también para esto nuevo. Hombre, mira, ya el amigo Carlos, porque ya es amigo mío, yo he intervenido para que este hombre esté aquí hoy y creo que va a funcionar porque es un gran profesional y muy buena gente y su mujer también. Y va a atender muy bien al público y van a funcionar, o sea, porque yo lo que les conozco es una gente muy entregada a su profesión, a su trabajo y vamos, y profesionales a tope. Se le ve, vamos, nada más que dicen los andares, vamos, se le ve los profesionales que tanto Carmele como él y se ve una pareja muy unida, muy comprenetrada y eso también va a ser muy importante. Ahora voy a hacer, ahora voy a hacer en el aperitivo, voy a sacar dos arroces, dos arroces y una fideuá para que veáis un poco lo que se cuece aquí en esta casa. Entonces me voy para adentro con vuestro permiso y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, es un placer. Bueno, pues que hay que hablar de muchas cosas, porque aquí la gastronomía la verdad es que es muy variada y hay productos muy exquisitos que estamos degustando y vamos a dar fe de ello. Y hay aquí un señor, un cliente, que es el señor Julio, que bueno, pues es muy buen gastrónomo, es muy cebarita y le gusta la buena comida. Vamos a hablar qué le ha parecido este surtido de tapas que están pasando por todos los invitados en esta noche de inauguración. Julio, un placer conocerle, saludarle y usted es muy cebarita para esto de la gastronomía, ¿no? Hombre, pues la verdad que sí, yo, bueno, ya se ve que me gusta comer y ciertamente que en este sitio he encontrado una muestra buenísima de lo que puede ser una tapa y una buena chistorra en concreto. Bueno, o sea, hablamos de esto que tenemos aquí, que es la chistorra queogranadina, ¿no? Bueno, parece ser que es de Granada, yo no sabía que era de Granada, yo soy de Navarra, normalmente pues se suele hablar de la chistorra de Navarra y todo este tipo de cosas y cuando he probado esta chistorra me ha resultado espectacular, sin saber de dónde era. La he probado y la verdad es que me ha parecido maravillosa. Y luego he descubierto que es una chistorra que ofrecen en este sitio un poco como en exclusiva y la verdad que yo a cualquiera que le guste la chistorra y al que no le guste tan bien, le recomiendo que venga a probarla porque realmente es buenísima. Un pretendido gastrónomo y un señor de Navarra que se supone que sabe muy bien comer, tenemos que hacerle caso. Así que, ¿qué tal si nos comemos esta chistorra a media julio? ¿Le parece? Pues esperad un momento que nos vamos a comer esta chistorra, nos la vamos a comer a media julio y yo, ¿vale julio? Muy bien. Esta con usted, esta para mí. Muchas gracias. Para que tengan mucho éxito estos nuevos propietarios, Carmen y Carlos, ¿no? Venga, pues va por ellos. Venga, va.